¡Vamos! 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 Buena hipoteza aquí, compas ¡Andamos al millón! Así se trabaja aquí en Estados Unidos Así se gana el pan de cada día, compas Llegamos a los 100 suscriptores ¡Vamos! ¡Vamos! Chulada de día, compas Aquí en pura putiza, miren Aquí andamos trabajando ¡Qué perrón! Está el día Un saludo para todos ustedes Y gracias a los cieles y seguidores Que ahí están todavía en el canal El trabajo que les mostré es el trabajo que nosotros hacemos Es el aire acondicionado Un saludo y seguiremos chingándole ¡Vamos! 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 Por ahí Hasta la de la enzulación para más fácil porque no con la otra no más ahí le meten la punta y donde la llegaron y lo van jalando y lo meten o de acá de este lado atrás de la del ducto allá la parte de y acá por aquí déjame le digo que el a ver que dice ¿Dónde vas a hacer este cajón? ¿Esto es el fin? Sí. Creo que la otra vez. ¿Dónde está la otra vez? Ok, entonces... ¿De dónde está? Vamos a ir a la parte de abajo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pégalo por allá, güey! ¿Ya estuvo, jefe? ¿Ah? ¿Ah? ¿Tienes la venta para ese baño? ¡Suscríbete al canal!